Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Realiza colorido homenaje a los carnavales andinos y renovación de la bandera huaypala en Vicuña. Municipios de la región de Coquimbo inauguran nueva casa para gestiones en San Juan, Argentina. Establecimientos educacionales municipales comienzan el año con útiles escolares gratuitos. Bienvenidos a una nueva edición de Panorama Informativo. A continuación los sucesos que han sido noticias en nuestra comuna. En el frontis del municipio de Vicuña se desarrolló la ceremonia de homenaje a los carnavales andinos y el izamiento de la bandera de los pueblos originarios, la bandera huaypala. La jornada multicultural, la comunidad de bolivianos residentes en la comuna brindó con sus bailes típicos junto a la presentación de la agrupación de cultura andina Laquitas Humahuayra. La verdad es que es un homenaje bastante humilde que le estamos haciendo a los carnavales andinos, que se celebran en esta fecha en diversos territorios de Latinoamérica, principalmente asociados al inicio de las culturas incaicas, ¿cierto? Y en este momento, por ejemplo, uno de los grandes carnavales que se están celebrando es en Oruro, en Bolivia. Entonces es sumamente importante revitalizar lo que fue anteriormente los carnavales que hoy día se llaman el Kino porque se modernizaron. En un principio eran carnavales andinos con danzas andinas, siempre buscando las raíces indígenas. Sin embargo, eso se transformó porque, bueno, la modernidad permite que diversos elementos se vayan mezclando. Y ha quedado muy poco de lo carnavales andino. Por eso sentimos que nuestro deber como oficina de interculturalidad a través del apoyo de la Asamblea de Pueblo Originario es un poco recalcar y revitalizar esta fecha tan importante que es de agradecimiento a la Pachamama. Bueno, es un orgullo a nosotros que estamos formando la comunidad Quilpatay. Somos 48 mis familiares, lo vamos a formar la comunidad. Yo pienso que el próximo mes ya estamos confirmando nuestra comunidad, la primera que hay en el Valle del Quil, de los Quilpatay, para nuestro pueblo. También están formando, han formado la Asamblea de Pueblos Originarios, de la que usted también forma parte. Sí, también estamos unificando de todos los pueblos originarios que tenemos acá en nuestra comuna. Y eso para dar nuestro esfuerzo de hacer cosas por nuestro valle, porque la tierra lo necesita, lo están pidiendo. Nosotros somos de la tierra y la tierra lo está necesitando nosotros que hiciéramos algo por ella. Así que yo pienso que esto va a ser muy importante con el apoyo de nuestras instituciones y nuestro alcalde también, de la gente que está arriba, que a nosotros nos está apoyando para poder lograr estas cosas. Sin lugar a duda, tenemos que ser respetuosos de nuestras raíces y sentirnos orgullosos de ellas. Aquellos que tienen descendientes indígenas, la verdad, tienen razones de sobra para estar orgullosos y no avergonzarse. Y es una etapa de aprendizaje que ellos mismos han tenido que ir generando a través de su vida. Estas danzas que mostramos nosotros son culturas indígenas que hay en mi país. Son de cada región. Hemos bailado un poco de todo lo que hay en mi país, de las danzas que podemos mostrar. De algunas porque son muchas. En otras ocasiones vamos a mostrar otro tipo de danza así poco a poco para que nos vayan conociendo. Por supuesto, ustedes también participaron en el Carnaval del Quino ayer. ¿Cómo se han sentido en Vicuña? Muy contenta, feliz por el apoyo de la gente. Muy agradecida con la gente. Les gustó nuestra coreografía, nuestras danzas y esperamos que así sea. Lo que hemos querido decir desde el año 2018, que sentimos que esa bandera, la huipala, que es la multiculturalidad, la que une a los diferentes pueblos, también nos une a nosotros y la reconocemos y la respetamos. Por eso el año 2018 está al lado de nuestra bandera patria. Y es por eso que hoy día en un acto simbólico hemos cambiado la bandera para colocar una nueva, para reemplazarla y efectivamente decir que están más vías las raíces de nuestros ancestros que nunca. Desde finales del mes de febrero y en pleno centro de la ciudad de San Juan, Argentina, los municipios de la región de Coquimbo cuentan con un espacio físico donde tendrán apoyo para las gestiones y la articulación de las autoridades de la provincia argentina. Todo en vías de una integración entre ambos países. Bueno, la verdad que es algo que ni se duda, ¿no? Nosotros estábamos trabajando con esta casa, refuncionalizándola, reparándola, dándole un poquito de funciones, incluso jerarquizando el cargo de quien estaba encargado de esta casa, creándole la posibilidad de que sea director de la casa de iglesia, que es el señor Leonardo Godoy, atribuyéndole funciones específicas en cada área a la gente que trabaja acá en acción social, en cultura, en deporte, en turismo, que es muy importante tener esto. Y en la gestión de trámites para todos los iglesianos que vienen acá a la ciudad capital, que estamos a 200 kilómetros nosotros de iglesia, enclavados en la cordillera con el límite, con Chile, por supuesto, con Vicuña. Y en eso nosotros teníamos la posibilidad de arreglar oficinas y se da esta situación, por supuesto, de que no se dudó en tenerlos acá, porque es muy importante para tener nosotros una oficina de integración, justamente en nuestra casa de iglesia en San Juan. Creo que fue Dios que nos puso esa posibilidad. Lo empezamos a charlar de inmediato con la gente. Por supuesto, le avisamos al gobernador de la provincia, lo veo con muy buenos ojos. Esto también se venía charlando ya con anterioridad, con quien es la representante ya de antes acá de los municipios de Chile, de la región de Coquimbo, Vanina Villegas. Ya lo veníamos charlando con ella. Ella vino a ver, le gustó, le dimos la posibilidad de que elija el lugar. Nuestras futuras generaciones de San Juanino y de Coquimbaro tienen que ser más unidos que nunca. En el fondo tenemos que seguir potenciando el turismo. Tenemos que seguir evolucionando, como lo decían ayer en la fiesta. Es muy importante. Pero sin olvidar el pasado, concluyendo de lo que tenemos. Y que a su vez abren las puertas aún más para que la casa de Chile o de Coquimbo pueda estar acá, en la propia provincia de San Juan y en la propia capital. Felicitaciones, querido Jorge, un aplauso tremendo para vos, para el equipo de esta banca. A los señores diputados, acá presentes en integranza, especialmente a los diputados del municipio de Iglesia, a las ministras del gobierno, a cada uno de los funcionarios del gobierno provincial, del gobierno regional, de los municipios de la región de Coquimbo, de los municipios de la provincia de San Juan. Esta acción, esta integración que nos permite el departamento de Iglesia con tanta generosidad, quienes no lo saben lo quiero mencionar. Nosotros nuestra representante durante muchos años desde San Juan ha sido la licenciada Vanina Villegas, que por ahí anda, como un peón más, está echada en una cámara cuando debería estar adelante. Vanina Villegas ha sido tremendamente importante en lo que nosotros hemos realizado. Ha sido la representante de los municipios de la región de Coquimbo. Nuestro intendente, y lo quiero decir así, la dicha Vanina, elige la oficina que tú quieras. Eso es integración. Eso es, efectivamente, decir que nos recibimos con los brazos abiertos. Yo he venido con lo mejor de lo nuestro. Tengo el honor en este momento de ser acompañado con la máxima figura regional, ya que viene su calidad de intendente subrogante del gobernador. Gonzalo, usted sabe que esto es importante y yo agradezco su presencia. La presencia del alcalde de Luis Gustavo, la presencia de los concejales, de varios concejales de nuestra comuna. Nosotros queremos ser parte de la solución y no del problema. Y tengan la claridad que vamos a trabajar juntos por un nuevo Chile, por un nuevo Coquimbo, por un nuevo San Juan, por la nueva Argentina, donde en el fondo todos tengamos espacio. Que sea para todos y con todos. Desde este lunes 2 de marzo, se inicia lo que ha sido una tradición desde 2013. La Municipalidad de Vicuña comenzó a hacer entrega de una ayuda a los padres y apoderados de la comunidad escolar municipal, lo que en este año se resume en la entrega de útiles escolares. Entre lunes y miércoles, todos los alumnos de las escuelas municipalizadas van a tener sus útiles escolares. ¿Por qué no todas las comunas? Que es una pregunta frecuente que no hacen. Perdón, perdón, ¿por qué no todos los colegios? Porque efectivamente nosotros el dinero, una parte importante del dinero que gastamos es de la ley CEP. Y eso a los sostenedores, tanto del particular subvencionado, como los municipales, nos entregan ese dinero. En lo particular yo lo puedo utilizar solamente en escuelas municipalizadas. Y es por eso que compramos los útiles escolares, como tú decías al principio, para nivelar la cancha, para generar condiciones normales de uno y otro. Hay mucha gente de mucho esfuerzo, que inclusive está trabajando, pero tiene varios hijos que aún no le han pagado y que no le ha podido comprar los útiles a sus hijos todavía. Y este aporte, esta entrega de cuadernos, de lápices, de tempras, bueno, dependiendo del nivel que ellos vayan, claramente les permite poder partir el año escolar, al igual que los compañeros que no tienen problemas sus padres en comprar los útiles escolares. Nosotros lo entregamos a todos, a todos los de escuelas municipalizadas, más allá de su situación económica. No miramos la ficha, no miramos nada, la encuesta de registro social de hogares. Lo que miramos, que son hijos de nuestra comuna, son de escuelas municipalizadas, que me llegan a mí los recursos y que yo los destino en ellos. Con esto, nuestros estudiantes ya comienzan con todos sus útiles y para empezar muy bien el mes de marzo. Sí, es muy bueno. Yo llevo siete años ya de presidenta de acá, de este colegio, y me gusta todo esto que están ayudando, ya que en el país también la situación no está muy buena, falta de trabajo, y ayuda mucho a los niños acá en el colegio. Es una buena ayuda para los niños, porque de repente muchas mamás a lo mejor no pueden comprarle los útiles, pero es una buena ayuda para los niños. Claro, y con esto también ellos pueden, ustedes pueden como amortiguar el gasto, ¿qué significa comprar? Sí, de bastante, porque fuera del uniforme, del bus, fuera de todos los materiales, sale bien pesado. Más si hay más hijos, por fuera, yo tengo una, pero por fuera tengo otro, entonces igual sale bastante pesado. Esto ayuda a la equidad y la igualdad. Agradecemos por esta iniciativa al señor alcalde, ¿no es cierto?, al jefe de educación y a todo el consejo municipal, porque es importante que nuestros estudiantes comiencen con aquellos insumos que son esenciales para el desarrollo académico y también personal. Esto, ¿no es cierto?, ayuda a aumentar la autoestima, ayuda a que no haya diferencia entre ellos. Entonces hoy día todos están con sus cuadernos para enfrentar el año escolar y de alguna forma, ¿no es cierto?, esto viene a ser una justicia social. Es una gran ayuda para los apoderados. Imagínate, yo tengo tres hijos acá y aliviana bastante la carga. ¿Otro año se ha entregado también? Sí, yo a mis hijos los tengo acá hace varios años, el mayor levanta el tercero medio, y siempre han recibido útiles escolares, siempre. Así que yo le agradezco al alcalde y al municipio por esta gran ayuda. Es muy significativo para nosotros como apoderados. Estamos muy contentos porque esto nos permite desarrollar de mejor forma todas las labores que tienen que ver con la recopilación de útiles, todo lo que significa en el bolsillo de los papás comprar útiles escolares, que en estos momentos sabemos que no son muy baratos. Entonces, agradecemos al alcalde por esta gestión, también al consejo municipal, que se acuerden de nuestros niños de la comuna, que estudian en nuestros colegios municipales y que tienen esta pequeña ayudita que les sirve de mucho. Así que los desafíos para este año, mejorar nuestro aprendizaje, aumentar nuestra matrícula, pero principalmente que nuestros niños y niñas sean felices, que estén bien, que estén protegidos, que estén cuidados en nuestro colegio. El Colegio Joaquín Vicuña Larraín se caracteriza por ser una gran familia y cada año es lo que nosotros estamos sembrando y cosechando. Así que estamos con mucho espíritu de colaboración, de superación y de recibirlo a todos y todas. Todavía tenemos matrícula en algunos cursos, así que es cosa de acercarse acá a la dirección y conversar y ver la posibilidad de matrícula, porque nuestro colegio, como dije antes, está con las puertas abiertas y con todos los desafíos de tener un excelente año escolar 2020. Estamos en un año que sabemos que es difícil, pero también sabemos que tiene un montón de desafíos y esos desafíos también se tienen que entender con ganas, con ímpetu. Y eso esperamos de recibir de parte de nuestros estudiantes, sabemos la calidad de estudiantes que tenemos y creo que lo van a hacer bien. Esperamos que sea un buen año. El alcalde de la comuna de Vicuña, Rafael Vera, y el alcalde de la comuna de Río Hurtado, Garí Valenzuela, junto a concejales de La Serena, Vicuña y Río Hurtado, asistieron en una franca y distendida reunión con Nicolás Monquever, embasador de Chile en Argentina. Allí las autoridades discutieron los últimos detalles de los intentos por lograr una integración real entre la provincia de San Juan y la región de Coquimbo. Bueno, una reunión importante con el embajador de Chile en Argentina sobre... explicándole además a usted la integración que existe con San Juan en Argentina. Mira, la verdad que sí, fue una oportunidad de plantearle aquellas cosas que se están haciendo bien y aquellas cosas que se pueden mejorar. La verdad que el embajador, bueno, nos dedicó cuánto, casi dos horas de conversación. Fue súper importante, efectivamente, poderle decir en qué podemos ir mejorando. Él tomó nota, selló una hoja rayada, escrita, con mucha leyenda. Dijo que esa hoja era muy importante porque eran las cosas las cuales se iba a poner a trabajar dentro de los próximos días. Creo definitivamente que efectivamente cuando existe este diálogo se puede avanzar. Sin lugar a dudas el embajador es importante en cosas tan básicas como les decía. Bueno, coloquemos los recursos para que la vuelta ciclística de San Juan una etapa se haga en vicuña. Y si es verdad que existe voluntad del gobierno de San Juan hay que colocar los recursos para que eso se materialice. Se llevó la nota. Me dijo, él me planteó, Gabriela Michal debiese estar en Buenos Aires. Y nos quedamos de acuerdo que me voy a comunicar con mi par, en este caso que es el intendente de Buenos Aires, para colocar una escultura de Gabriela Michal. En estos tiempos en que queremos reivindicar el rol, la fuerza, la igualdad de las mujeres, ¿qué mejor modelo, qué mejor símbolo que nuestra Gabriela Michal? Yo creo que es justo felicitar al alcalde Vicuña a su consejo de cómo ellos han sido los verdaderos embajadores de nuestra cultura a través de la figura de Gabriela Michal que crece cada día más acá en la República Argentina. Conversamos también un tema que a nosotros nos parece, que lo he planteado los últimos días en la provincia de San Juan, que es inaceptable, de que durante tres meses y medio se tenga abierto el paso y no durante seis, nueve o doce. Creo que están dadas las condiciones, él me dijo, esta es mi causa a partir de lo que usted me ha dicho, comprendo perfectamente los criterios que me ha planteado y a partir de eso yo también voy a luchar para que el paso de Agua Negra esté abierto la mayor cantidad de meses del año, si no es todo el año. Porque eso permite claramente que los sanjuaninos puedan visitar a nuestras comunas, puedan hacer los gastos, gastar dinero por cierto, y conocer lo nuestro. Y a su vez que los miembros de la región de Coquimbo, vecinos, puedan también conocer este lugar que es Argentina y que tiene las bondades que tienen los pueblos argentinos, pero ¿cuánto? A seis, siete horas de salir de su casa. Así que creo que la reunión fue tremendamente positiva, se vieron mucho más temas, como le digo, más de dos horas, y yo le agradezco los gestos que tuvo el ministro en torno a entender que lo que estamos trabajando es por la integración para que gane tanto la región de Coquimbo como la provincia de San Juan. Las autoridades de la región de Coquimbo, alcaldes, concejales, están ayudando a que Chile y Argentina seamos un país mucho más integrado, porque al final, si trabajamos juntos con un objetivo común, no solo sumamos, sino que multiplicamos. Y tuvimos la oportunidad de estar con el alcalde de Icuña, con los concejales, y lo importante es que levantamos una serie de puntos, una serie de propuestas que podemos impulsar para mejorar la conectividad, para que los pueblos estén más cerca, porque además enfrentamos desafíos comunes. Como usted sabe, los cóndores no piden visa ni requieren pasaporte para pasar de un lado a la cordillera, a la otra, tenemos muchos desafíos que afectan en conjunto. En una reunión sostenida en la Casa de Gobierno de la provincia de San Juan, Argentina, el gobernador de aquella provincia, Sergio Uñac, y el gobernador de Icuñón, Gonzalo Chacón, junto a consejeros regionales y autoridades comunales, conversaron sobre nuevas formas para mejorar las vías de integración entre ambas provincias. Bueno, alcalde, reunión con el gobernador Sergio Uñac, en el marco de la Fiesta Nacional del Sol, pero con miradas y con desafíos de integración mayores. Sí, la verdad que lo que hemos pedido, no solamente al gobernador Uñac, que siempre hace todos los gestos y demuestra que efectivamente la integración es importante para él, sino también a nuestros padres, al gobierno regional de Chile, que haga las acciones necesarias. Por ejemplo, que el paso de Agua Negra no se esté cerrando en el mes de abril, sino que el paso de Agua Negra, ojalá... Hay estudios que indican que podría estar abierto todo el año. Vamos a realizar un encuentro en mayo y probablemente nos van a solicitar que lo hagamos por Mendoza o lo vengamos en avión. Eso sería inaceptable. Y lo he planteado en esta reunión, y el gobernador Uñac, evidentemente, que está profundamente de acuerdo con mis palabras, en términos de que el paso de Agua Negra tiene que estar abierto la mayor cantidad de tiempo posible, que la integración no sea solamente una palabra y las acciones deportivas, culturales, se materializan y se multiplican día a día. Creemos que están dadas las condiciones para ello. El gobierno de la región de Coquimbo ha expresado su voluntad sobre estos temas y ojalá que la voluntad se materialice en hechos. Sin lugar a dudas, estar acá en la provincia de San Juan, ver el trabajo que se ha realizado, ver el previo de Chimbas, cómo se realiza la fiesta del sol. Solamente nos queda sentimientos de admiración y decir que efectivamente en esta acción tan importante que es la integración, nosotros vamos a estar a la altura. Vamos a seguir trabajando, tomamos varias cosas en consideración que dijeron tanto los consejeros regionales como los alcaldes, como el mismo gobernador, en cuanto a ver la extensión del paso de Agua Negra para poder en el fondo quizás que nos visiten los sanjuaninos para la Pascua de Resurrección en abril, poder en el fondo ver distintos tipos de motivos de integración, ver qué relaciones económicas podemos ver en conjunto. Es decir, se están trabajando varias cosas. También es importante señalar que se viene el Comité de Integración, estamos fijando las fechas, también que el comportamiento asiático se está viendo en el fondo con los equipos técnicos entre Chile y Argentina para poder en el fondo hacerlo de la mejor forma posible. Y de esta manera culminamos con la presente edición del panorama informativo. Lo invitamos a que se mantenga nuestra sintonía de El Quiena Televisión. Nos veremos en una próxima oportunidad. Hemos presentado Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo. Seguirá trabajando para mantenerlo bien informado. para mantenerlo bien informativo. Panorama Zukunft. p source de desesperación, Panorama jestem Moduleור